Hemos pasado muchos momentos, buenos y malos, sin embargo seguimos aquí. Me da gusto porque Dios me premió contigo. Me premió porque eres una bella mujer en todos los sentidos. Te amo y siempre te amaré. Y le pido sabiduría a Dios, sabiduría, paciencia, mucho amor para darte. Quiero que tú y yo siempre estemos juntos, tomados de la mano y seamos para siempre un hermoso matrimonio. Quiero que Dios nos dé la fortaleza para que tú y yo siempre podamos afrontar todos los problemas. Te amo, Giaís. Te amo tanto. Quiero que tú siempre estés ahí conmigo, en las buenas y en las malas, tomados de la mano de Dios y amándonos siempre. Te amo con toda mi alma, Giaís. Te adoro. Giaís. 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 Giaís.